La campaña alfabetizante La campaña alfabetizante El presidente de la república pone en juego el balón En el último encuentro de la serie internacional compitiendo nuestra selección Contra el Ferenbarosi Torna Club de Hungría Ya el primer gol nuestro Y el Ferenbarosi tratando la ventaja se vuelca sobre la cabaña de la selección Recurriendo a toda su experiencia Los nuestros juegan serenamente Con magnífica técnica Creciéndose a la ventaja y olvidando el lucimiento personal Los mexicanos presionan apoyados por su línea media Poniendo su delantera en constante peligro al marco enemigo Los húngaros con admirable colocación y espíritu de combate Perforan el marco Y jugando bruscamente tratan de romper la armonía de los seleccionados Que contestan con espectacular gol En los últimos momentos Los mexicanos conservan el control deteniendo la ofensiva Para anotar cuatro goles contra tres Empatando así esta interesante serie internacional El primer magistrado entrega las medallas y trofeos Entre los que vemos el donado por Nieto El campeón de los regalos En el caso de la CTM Asisten el licenciado Casas Alemán Jefe del departamento del distrito El doctor Pérez Martínez Secretario de Gobernación Y representando al presidente alemán El licenciado Serra Rojas Ministro de Trabajo Quien reconoce la actual legislación obrera Como una conquista de los dirigentes sindicales Un representante de la FOAR Obtiene ayuda para los republicanos españoles Es presentada Lucrecia Torres Heroína de las jornadas de Río Blanco Después del discurso del licenciado Lombardo Toledano El Congreso aprueba la nueva estructura de la CTM Acorde con el momento que vive México Siendo electo el nuevo comité ejecutivo El señor Salvador Carrillo Secretario General del STIC Fue elegido por unanimidad Secretario de Organización y Propaganda de la CTM Los congresistas son recibidos por el presidente de la república El diputado Amilpa Nuevo secretario general de la CTM Afirma que los propósitos de la organización Se identifican con los ideales del gobierno E ... ... ... Gracias.